Eran bien jóvenes cuando empezaron a funcionar como trío a principios de los años 90. Pasado mucho tiempo, desde esta primera grabación del trío de Svjörniss Benson, del que este martes 14 de junio su cumple en 14 años de su fallecimiento. En Club de Jazz hemos preparado un especial para los suscriptores de la opción Barra Libre, un especial para recordar al pianista y para recordar al trío al que dio nombres, Björniss Benson Trío. Lo hacemos con la voz del propio pianista a su paso por Club de Jazz y con las conversaciones con Magnus Oistrom, baterista del trío, y Dan Berglum, contrabajista, en 2008 y 2013 en sendas conversaciones en el programa. El primer día de este trío con Dan, lo recuerdo porque preparamos una especie de concierto de audición para él, aunque él no lo sabía. Estábamos tocando en un pequeño bar en Estocolmo. Desde la primera nota supimos que él era el adecuado. 14 años sin Svjörniss Benson, memoria en un especial de Club de Jazz. 15 años sin Svjörniss Benson, memoria en un pequeño bar en Estocolmo. 15 años sin Svjörniss Benson. 15 años sin Svjörniss Benson. 15 años sin Svjörniss Benson. Gracias por ver el video